Bueno, Intendente, visitando aquí el Consejo Deliberante de Hichocru, una ocasión muy especial. Sí, primero agradecer la invitación a Paulo, que es el Intendente Electo y Presidente del Consejo de Representantes. Primero porque, bueno, lo conozco hace muchos años, es una muy buena persona, y la verdad que los vecinos de Hichocru acompañan a Paulo, es muy importante, en desafíos regionales, que seguramente Dani, en la continuidad del trabajo en Carlos Paz, van a saber complementarse. Bien, Paulo, en tu caso, bueno, participando de este encuentro, más que importante también para los vecinos de Hichocru. Sí, ya que sí, nosotros contentos y felices, bueno, por su visita, y por haber aceptado mi invitación. Nosotros creemos que es muy importante trabajar en políticas regionales, públicas, y esta visita a nosotros nos distingue y nos da la oportunidad de poder trabajar en conjunto y planificar políticas públicas para toda la región. Hay muchas cosas que nos unen, problemáticas que son comunes, y creo que es un gran paso en adelante en ese camino. Bueno, Daniel, en tu caso, importante también la planificación conjunta en materia regional. Totalmente, compartiendo acá esto que es experiencia, creo que es una responsabilidad muy grande, la que tenemos los dos en nuestra, esta, la primera posibilidad, que el pueblo de cada una de estas ciudades de Carlos Paz y de aquí nos han dado la posibilidad de llevar adelante gestión. Creo que esta gestión tiene que tener claramente una mirada regional. Y desde este punto de vista nos nutrimos, cada una de las comunes y las ciudades, de cada una de estas realidades que tienen muchas similitudes. Así que es un trabajo en conjunto, una relación institucional que seguramente se irá avanzando y creciendo en el transcurso del tiempo. Así que agradecemos la predisposición y disposición de Paulo y también desde Carlos Paz, en la intendencia que vamos a llevar adelante desde Carlos Paz Unido, también a plena disposición en todo lo que podamos ayudar. Creo que este es el concepto regional que necesitamos todos. ¡Gracias!